Muy buenos días, espero que hayan descansado, hayan tenido una noche maravillosa. Es muy importante descansar muy bien, porque nuestro sueño depende el día siguiente. Si nosotros no dormimos bien, amanecemos cansaditos, de mal genio, de pronto que todo nos molesta, pues ahora vamos a hablar qué podemos tomar antes de acostarnos para que descansen súper bien. Hoy nos vamos con un tema muy interesante que es el arte country. El arte country tiene una infinidad de ramas que ustedes no se alcanzan a imaginar. Es con lo que nosotros podemos trabajar cualquier cantidad de decoraciones, decoraciones de la cocina, decoraciones de los cuartos, decoraciones de la sala, mejor dicho, infinidad. Hoy nos vamos a la cocina, ¿qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a divertir pintando, como es que dijo mi hijo, nos vamos a juntar de pintura. Sí, señores, vamos a hacer eso. Vamos a trabajar un juego de cubiertos. Yo traje la cucharita, la pala y esta no me acuerdo lo que se llama, como una especie de cuchillito, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a trabajarlo con caritas de vaquita, de gallina y de cerdito para hacer un juego espectacular que lo vamos a hacer paso a paso acá dentro del programa. Tenemos varias opciones, podemos pintarlos completos o podemos hacerle las manchitas y dejar de fondo esto. Yo voy a dejar de fondo el color porque me agrada, pues es de bambú y tiene un color espectacular. Con esto también podemos nosotros devolver nuestros alimentos, pues porque el bambú no tiene ningún químico, ningún producto que pueda hacernos mal en el cuerpo, entonces se puede utilizar para cocinar. Pero aquí lo vamos a adornar. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Nuestras caritas. Yo aquí tengo una carita de vaca, una carita de cerdita y una carita de gallina. Aquí las tengo. Así que nos vamos a trabajar muy, muy juiciosos. ¿Qué necesitamos para el arte country? Necesitamos lija, pintura, pinceles y muchas ganas de trabajar. Y un mezclador, pues lógico, y latacita para devolver nuestra agüita. Por acá la vamos a dar vuelta. Como siempre, ustedes saben, los enlatados nos sirven esas laticas para muchas cosas. Bueno, nos vamos con la base que es la parte principal. Podemos utilizar diferentes tonos de base, pero yo les doy un consejo. Utilicen una base que sea un asgano, un amarillo oscuro, quemado o utilizan un marrón, dependiendo, o un piel. ¿Por qué? Porque estos colores nos permiten trabajar cualquier tipo de color sobre ellos. Por ejemplo, si utilizamos un color blanco de base, cuando vayamos a trabajar un rojo encima o un negro, mamá mía, vaya a ver si usted lo puede pintar. Es muy complicado. Así que, vámonos a trabajar juiciosos. ¿Qué hacemos? Siempre vamos colocando los colores parejitos por los orillos. Este color se utiliza muy clarito. Podemos utilizar guantes si no les gusta impregnarse sus dedos. Como ya estoy acostumbrada a pintar, me da igual. Bueno, aquí ya tengo la primera partecita. Ahora me voy aquí. Yo le hice los ojitos sobrepuestos a la vaca porque me encanta que sobresalgan. Mira. Esta es una pintura acrílica común y corriente, la cual ustedes consiguen en cualquier sitio de pintura o en Annabelle Country. Mira, aquí nos vamos trabajando. Vamos. Todos los orillitos. Recuerden utilizar el pincel bien. Yo utilizo el pincel así porque si lo utilizo de esta manera se va a abrir el pincel, se muele y queda terrible después para pintar. Mis pinceles son eternos por eso. Bueno. Ya teniendo, entonces de nuevo vamos a colocar nuestros colores. De la misma manera vamos trabajándolos. Miren. Ahí va. Normalmente cuando uno va a un curso de country lo primero que le enseñan es lijar. Bueno, yo la verdad no lijo en la primera etapa. La primera etapa para mí es la base. ¿Por qué es importante? Porque la base me cubre los poros y cuando yo vaya a lijar no levanto ese polvillo que le hace daño a las personas. Entonces, esa es una de las maneras. Primero coloco base y ahí sí lijo. Y ahorita vamos a mirar cómo nos va quedando. Bueno, esta es la crestica de la gallina. Vamos a hacer todo paso a paso acá para que ustedes aprendan realmente a pintar. Mira. Aquí está la cresta. Ahora nos vamos con el pico de la gallina. Bueno, esta pintura la podemos trabajar sobre cuero, la podemos trabajar sobre madera, sobre cartón, cartón normal, cartón paja, tronquitos normales de madera, cedro, cedro, MDF. Ya sobre cualquiera de estos materiales se puede trabajar. Aquí yo sigo con mi color. Miren. Miren. Vamos dándole tono. Bueno, luego los pinceles, o sea, ustedes pueden darle el movimiento que quieran hacia el lado que quieran. Realmente no tiene un movimiento específico, ve. Yo, por ejemplo, lo doy para cualquier lado. Mira. Vamos pasando de esta manera. Aquí ya vamos con la cara de la gallinita. Tiene sobrepuesto el pico, la cresta. Y acá nos vamos con la cerdita, que tiene sobrepuestas nuestras moñitas. Miren qué lindas. Vamos pintándolas. Vamos dejándolas a un lado. Mira. Ahí tenemos. Igual el piquito. Bueno, en este caso sería la trompita, ¿no? Vamos dando un color. Y ahí vamos, y ven, va cubriendo. Esta es una pintura que tiene un cubrimiento muy bueno. Todas estas piezas nosotros las cortamos allí en el taller. Cualquier figura que ustedes quieran mandar cortar, con gusto se les hace. Ya que pues tenemos la fábrica. Lleva la foto de la figura. Nosotros la ampliamos al tamaño que la deseen. Y allí la cortamos como ustedes quieran. Bueno. Listo. Ahora vamos a colocar el color plano. De esta manera vamos jugando con los tonos. Bueno. Ahí tienen. Ahora dejamos secar un poco. Bien. Paso a dejar secar. Mientras va secando, vamos a hablar un poco. De la pintura sobre las butaquitas que tengo por acá. Y la pintura que tengo en una pieza de madera. Bueno. Así que. Les voy a enseñar mi butaquita que traje hoy. Es una butaquita que la cogimos. Ella viene en cuero. La consiguen ustedes en cualquier lado. Esto no lo hacemos nosotros. Ya uno las compra en cualquier sitio donde vendan cositas de madera. La verdad a mí me encanta ir a la plaza a comprarlas porque son muy económicas. Mira. Esta la pinté yo misma. Mírla. Ajá. Tiene la princesa Sofía. No le utilizamos base. Simplemente trabajamos directamente al cuero. Le colocamos el nombrecito. Y colocamos tonos claros. Para darle vida. Y dejamos conservando el color del cuero. ¿Sí vieron? Ahí está nuestra princesa Sofía con nuestras expresiones bien lindas. Preciosa. ¿Vieron? Y ahora los tonos. Pues ya ustedes le dan los tonos que quieran. Bueno. Este material lo trabajamos común y corriente. ¿Cómo pega la pintura acrílica sobre el cuero? Ahí está el secreto. Ustedes toman un trapito impregnado de vinagre de la cocina. Cualquier de los vinagres que tengan en la cocina. Y empiezan a pasarlo limpiando muy bien el cuero. Que nos quede bien limpiecito. Y ahí sí trabajamos con la pintura acrílica. Y así nos va a coger perfecto. Y no se nos va a levantar. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen eso. La pintura se cristaliza. Porque el cuero viene con una especie de sebo. Y no deja que penetre la pintura. Al cuerito. Entonces es importante limpiar muy bien con vinagre. Igual cuando van a trabajar el vidrio. El cuero. La pared. Dependiendo si es un sitio que se utiliza con frecuencia. Como las puertas de la cocina. Todo aquello lo podemos pintar. Pero antes tenemos que limpiarlo con vinagre. Así que tienen en cuenta ese detalle. Ahora me voy por allá con mi perrito. Ese es un perrito a trancapuertas. Ese lleva aplique sobrepuesto. Lleva volumen. Miren lo que lindo. Eso está en MDF. Lo pintamos como unicorriente. Después de que lo pintamos le dimos sombra. Y ello lleva aplique sobrepuestos. Mira. ¿Si ve el volumen? Necesitamos que sea grueso. Para que sostenga realmente la puerta. Aquí lo tengo pegadito. Este perrito ha dado vueltas. Porque es un mostrario. Y ha viajado por todos lados. Se ha despegado. Mejor dicho. Que no le ha pasado al pobre perrito. Aquí va. Entonces ahí tienen. Mira que es importante la sombra. Es importante la expresión. Darle sus detallitos. Ahí lleva sobrepuestos también las pequitas. Que son botones. Y ahí tienen. Eso es arte conti. Divino, ¿no? Bueno, como nosotros necesitamos ayudarnos acá. Vamos a utilizar nuestro secador del cabello. Para secar las piezas. Para poderlas lijar. Recuerden queridas. Que es muy importante. Que esté bien sequita la pintura. Para poder lijar. Lo queоче. Que la pintura. Producido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está bien seca, miramos que ya no pegué pintura en nuestra mano, entonces pasamos al siguiente paso, el siguiente paso es lija, míralo, aquí tenemos una lija, esta es 220, sí, 220. Sí, bueno aquí voy a pasar a lijar, mira es importante quiero ver este detalle. Los orillos tienen que quedar muy bien lijaditos, ¿por qué? Porque si ustedes no le hacen unos buenos terminados no van a coger el color de pintura como debe ser. Así que vámonos a lijarlos muy bien, normalmente tomamos así o lo doblamos. Mira, ya después de que hayamos lijado entonces tomamos esta área. A veces yo hago lo siguiente, lo apoyo sobre la mesa y hago esto. Ya la misma pintura tapa los poros y nos queda muy suavecito. Vean, ustedes pasan y tienen que sentir como piel de bebé, ¿vieron? Ahí vamos a lijar todas nuestras piezas. De la misma manera, seguimos lijando nosotros. Estas caritas no solamente nos sirven para las cucharitas, también las podemos utilizar de imán, las podemos utilizar para colocarlas en la puerta de la cocina, la podemos utilizar para colocarla como moñito en las toallas cuando solamente utilizamos la toalla decorativa, ahí la podemos pegar. También se está utilizando como cortinera, se pinta la carita muy bien y se le colocó un cordoncito detrás y con ese se amarra la cortina. Mira, ahí vamos, vamos a lijar nuestra cresta. Recuerden tener cuidado con las uñas porque si no saben lijar, adiós uñas. Yo, por ejemplo, casi no tengo uñas porque trabajo muchísimo el country, la pintura óleo, trabajo muñequería. Entonces las mantengo corticas para que no se enrieden. Bueno, aquí vamos, ¿vieron? Ahí va saliendo. Ahora tomamos la cerdita y hacemos exactamente lo mismo. Esto le encanta a los niños hacer pintura country, mejor dicho, es uno de los favoritos de ellos. También el óleo, pero si vamos a mirar, casi todos los niños se matriculan para el curso de arte country. Vieron que cuando ya está seca, se deja lijar muy bien. Cuando no se va a ver la parte de atrás, pues no se le coloca mucho color, pero cuando sí, pues tenemos que tener los mismos detalles que tuvimos con la lijita. Bueno, una cosa muy importante, casi todas las señoras hacen lo mismo. Cuando terminan, llegan y soplan. Eso no se hace porque se van a comer todo el polvo, se van a enfermar. Entonces, mire, mantenemos un trapito húmedo, mira, y vamos limpiando el polvo. Así no huele el polvo, no nos lo comemos nosotros. Todos estos truquitos tenemos que aprenderlo. Normalmente cuando uno va a tomar un curso de arte country, es lo primero que le tienen que explicar a uno. Pues yo lo aprendí con el tiempo porque realmente nunca me dijeron que eso no se hacía. Con el tiempo, cuando me dio alergia o cosas así por el polvillo, fue que me di cuenta de que realmente uno no puede soplar las figuritas porque se come el polvo. Mira. Todo esto, vamos lijándolo. Mira. Vamos pasando. Igualmente vamos tomando y lijándolo. Estamos haciendo todas las piezas dentro del programa para que ustedes puedan apreciar paso a paso. Aquí ya tengo la trompita y aquí estaría el pico de la gallina. Las chiquititas son las que más llega uno. Bueno, esta es una manera que también tengo. La tomo y cuando son chiquititas hago esto. ¿Vieron? Entonces voy cacharreándolas así y después le elijo los orillitos. Como son tan chicas, es muy difícil lijarlas de la otra manera. Y aquí sigo. Bueno, ya tenemos. Ahora sí pulimos los orillitos. Vamos dándole ahora el orillito. Y aquí están nuestros ojitos. Ya. Está todo lijadito. Vamos a limpiar. Recogemos la tierrita. Siempre, siempre háganlo así y verán que nunca van a tener problemas de alergias. O que la nariz por la noche está que... ¿Por qué? Porque han comido polvo todo el día. Bueno. Ahora nos vamos a pintar. La vaquita sería la primera. Sí. Por acá tengo la imagen. Listo. La vaquita la voy a dejar de este tono amarillo. Entonces voy a darle una segunda base. La trompa va a ir de color piel. Y los ojitos, pues lo único, van a ir blanquitos. Mira. Entonces vamos a trabajar la vaca. Color piel. Está acá. La segunda mano del color porque realmente la voy a dejar de ese tono. Entonces, vámonos. Segunda basecita. Aquí vamos. Ya habiendo pintado los orillos, pasamos de nuevo al color plano. Voy a dejarla secar y voy a pintar el color piel que sería el de la trompita. Entonces, tomamos. Yo a veces no lavo los pinceles y por eso es que salen tonos muy diferentes a los que vienen dentro de la vasijita. Aquí vamos. Y vamos a pintar color piel. ¿Vieron? Listo. Ya tenemos el color piel. Lo voy a colocar. Recuerda que hay que pintarlo por los orillitos. Todo que quede bien pulidito. Porque ya es nuestro color final. Ahora nos vamos a los ojitos que es el color blanco. Tengo por acá el blanco. Mira. Son chicos. Entonces vamos. De este colorcito. Y ya el frente le colocamos el blanquito. Mírenlo. Ahí están los ojitos de la vaca. A mí me encanta el todo sobrepuesto. Bueno, ahora nos vamos a trabajar la gallinita. ¿De qué color la vamos a hacer? Hagámosla de un color blanco. Vamos a colocarla. Entonces, la cresta de la gallina iría del color rojo. Entonces voy a medirla y voy a trabajar el resto del color blanco. Vamos a lavar nuestro pincel y pasamos al tono. Recuerden que esto del arte country es un desestresante la forma más increíble. Normalmente las señoras ya de la tercera edad, las señoras que están pensionadas, todas ellas, van a tomar allí nuestros cursos para distraerse un poco. Mira. Yo dejé mi crestita ahí para tener la guía hasta donde iba a pintar. Ya teniéndola, la retiro. Y paso a pintar el color. ¿Listo? Ahí ya vamos. A esta nos toca darle una segunda mano porque vieron que el tono blanco es uno de los tonos que más temor a encoger. Entonces, aquí tenemos esta partecita. Ella tiene el pico, va a ser de color naranja. Entonces, buscámoslo por acá y tomamos. Por acá lo tengo. Un tricitito de rojo con un tricitito de amarillo. Y lo combino para que me dé un colorcito más o menos carnecita o un poquito de durazno. Si lo quieren naranja, pues lo pueden dejar naranja. Si no, pues lo combinan de este tono. Míralo. Yo no traje naranja, entonces no le pongo problema. El color que tenga con ese trabajo. Míralo. Esto me dio con un poquito de amarillo y un poco de rojo fuerte. Me dio ese tono. Bueno, pues mis niñas que ahí tienen. Si vieron, todo vamos sacando. No tiene que ser específicamente el color. Bueno, pues mientras se va sacando eso, nosotros nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!